...de la OCDE. También de la Unión Europea, donde 111 países se han comprometido con reglas y modos de operación concretas a controlar lo que se llama erosión de la base impositiva y transferencia ilegal de beneficios. Los Emiratos Árabes Unidos son a estos efectos uno más de los países que en el mundo rechazan este tipo de prácticas que han sido mencionadas. Pero además me permito sugerir, señor Presidente, que al momento del voto los señores diputados tomen en cuenta la importancia enorme que tiene para vastos sectores de nuestro país la posibilidad de exportación a esas áreas, en particular en el campo de la ganadería especializada. Por lo tanto, espero que los señores diputados nos acompañen con este voto. Muchas gracias.